Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del desafío de bots. Vamos a hablar del avance número 68, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo 67. ¿Cómo les parece que para este capítulo vimos una prueba bastante complicada de mucha fuerza y resistencia? Los concursantes tenían que llevar sobre sus hombros a sus compañeros. Bueno, les cuento que pues Beta volvió a ganar, definitivamente Alpha está muy de malas. Y sentenciaron a Alexa. Así las cosas, Beta hizo un ciclo perfecto y Alpha, mejor dicho, se llevó todas las de perder. Ahora tendrán que enfrentarse a Alexa contra Dani y Okendo contra Tarzan. ¿Quiénes creen ustedes que serán los próximos eliminados? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios. Los invito además para que nos sigan a través de todas las redes sociales. Para el próximo capítulo veremos el desafío a muerte.